The Wild Project El objeto no identificado podría ser un peligro Porque claro, cuidado, que estaba muy cerquita Y ahí hay un pitostio de la hostia Pero bueno, pasó 45 kilómetros Que a nivel espacial es nada Es como de aquí a aquí, no hay diferencia Si es un extraterrestre Yo os voy a preguntar una cosa, vamos a entrar en el terreno de la ciencia Creo que ya se sabe Yo he leído como una teoría Que podría ser algo de, como un bloque de hielo Puede ser, o sea, un asteroide O del cohete Ah, del propio, o sea, algo humano ¿Has visto la imagen? Que es como, bueno, parece como un tocho Que va haciendo así Que parece que pase a dos metros Pero es esto, son 40 kilómetros Pero parece que sean dos metros Con las órbitas y todo Yo os hago una pregunta Josebas, primero tú Que es Totalmente ciencia ficción Pero ¿qué es? ¿Qué pasaría? ¿Cómo tú te comportarías En una situación tipo Independence Day? Si de repente O sea, tú te levantas, ¿no? Tipo Will Smith Y ves una peazo nave gigante en el cielo Y ves las noticias Señores, tenemos comunicación De que han llegado extraterrestres Y están ahí parados No sabemos lo que quieren ¿Qué es lo que harías tú? No sé lo que haría Pero desconfiaría Porque normalmente Las grandes civilizaciones Conquistan No son amigables Por tanto, si es otra especie Iría ya pensando En gastarme lo poco que tengo En los próximos dos días Antes de que bajen O sea, tú Pero tú crees que buscarías Irías a buscar a tus padres Y buscarías búnker ¿Escarías? Yo creo que me prepararía Por algo de búnker o algo, ¿eh? Porque No sé, sería Hombre, sería pasión Impresionante vivirlo Porque claro, tú Imagínate, te levantas un día Y el notición De que ves ahí la nave Sería 24 horas Hablar de lo mismo Pero Yo estaría preocupado Hombre, es que yo no sabía Yo me quedaría en plan Sí, sí Oh my god Pero estaría preocupado ¿Tendrías miedo? No, miedo no Pero Yo sí Yo estaría con el culo No, porque al final Luego dirías Bueno, me pongo a jugar a la Play Pero Deberías a todos los streamers 24 horas Pero sí que seguramente Cambiaría nuestro modo de vida No, no, yo no te pido eso Te pido, ¿tú qué harías? Tú No lo sé, quizá me prepararía Vale Por lo peor Para lo peor ¿Irías buscar una impresora 3D? A Tenerife Para hacer armas Y una arsenal de plástico En tu casa O buscar un sitio Apartado de las civilizaciones Alguna playa Sí, míralo Sí, aprovechando Aprovechando Para que no te encontrasen Aprovechando No, es el primer sitio Donde irían a refrescarse Vete a una montaña perdida No les gusta el sol Ah, ojo Qué buena, ¿eh? Ya hablando de Aliens Y tú, Oscar Llegan Lo mismo Situación, te levantas Y ves el pito Yo estoy un poco con Joseba En el sentido de que Yo no creo que nadie recorriera Años luz Para venir y decir Hola Sino creo que vendrían un poco A por nuestros recursos Algo No lo sé No lo sé Yo desconfiaría a primera también Vale También te digo que molaría un poco El imaginarlo Tipo película Pero también molaría Un apocalipsis zombie También molaría, ¿no? Pero O sea, molaría en plan película, ¿no? Ya luego tenerlo para siempre Y ya dices Hostia Yo haría un Yo también haría Un poquito de preparación Yo creo O sea, en plan Buscar comida Buscar Un lugar seguro Armas ¿Tendrías ir con tu familia? Estaría complicado Porque diría Ya Coger un avión Un aeropuerto ¿Tendrías de familia en Canarias? Sí Correcto Bueno, igual lo intentaría Lo intentaría Pero al ver que es imposible Porque No, en ese momento habría un colapso Claro Claro, el acción de espacio aéreo O sea, no creo que hubieran aviones Sí, aceptaría Y Mamá, te quiero Y buscaría Triste, ¿no? Sí Eso Suponiendo que tengamos tecnología Porque el primer miedo que tengas Es que te imaginas que esta nave Te la anula No, no Por ahora no hacen nada Están ahí Están ahí parados Y la gente Las noticias Tenemos contactos Están aquí y tal Pero bueno No sabemos que El mundo funciona igual Lo voy preparando Tú te prepararías, ¿no? Sí, sí, sí Sí, yo también Yo también prepararía Cogería a mis padres A mi novia Y la familia de ellos Y buscaría algo Buscar búnker Lo que sea Si quería toda la pasta que tengo Por fin, se he tenido por algo Sí La pasta de Andorra Uy No, no No, no Y buscar La pasta tendría menos valor, entiendo No, no Es que depende de lo que pasara Cero Claro Es que a lo mejor Entramos en un apocalipsis Claro Porque de repente Colapsa De repente yo vendo bunkers Y tú me vienes con toda tu pasta Y te digo Es que no quiero tu pasta Claro, claro, claro Lo que quiero son tres vacas Por decirte algo Sí, sí Claro Y Vuelve el trueque No, vuelve el trueque No, la historia es Claro, yo también estoy con vosotros Siempre una civilización más poderosa Y está claro Que si vienen unos Que tienen naves Como para venir de años luz Son mejores que nosotros Sí No hay nada que hacer Son mejores Normalmente El carácter humano es Que si eres mejor Vas a abusar Pero claro Había la posibilidad Que yo no creo Pero que no fueran así Que no fueran como humanos Pero yo sí creo que serían como humanos Claro, yo también estaría Yo estaría cagado Pero cagado Yo pensaría Yo de verdad pensaría Que el mundo iba a cambiar a mal Pero que nos quedaría un poco Que realmente el planeta Tierra Es un planeta muy rico En cuanto a lo que se ha analizado En galaxias cercanas y tal Ah, no, no Es un milagro El planeta Tierra es muy rico Es un milagro Tiene unos recursos naturales Alucinantes Que los cuales nos estamos cargando Eso es otro tema Pero tiene unos recursos naturales Alucinantes Y muchos virus O sea, exacto O sea, tú sabes Todo lo que podrían extraer de aquí A lo mejor es una especie Que funciona a base de virus Y quieren Queremos colon a virus Y solo queremos colon a virus Y no Venga Y nos aspiran Y muchas gracias humano Y se van Y son nuestros mejores amigos Yo no sé si tengo una teoría muy loca La voy a soltar, ¿vale? Uy, ¿qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Nada, bueno, es un poco A ver, que crees que la mitad De la humanidad sobra, ¿no? Yo también, ¿eh? Eso es otro tema que lo creo, ¿vale? Eso es otro tema que lo creo Pero a veces pienso Que el ser humano Ya viene de otro planeta Que ya destruyó Ah, bueno, sí La teoría de ¿Cómo se llama? De los astronautas Sí, bueno De los space jockey, ¿no? Pero A ver O sea, no digo que tengo una teoría Hay una teoría que yo sí que ofreo Que no me parece tan loco A mí me gusta esta teoría Yo creo que la que nos colocaron, no Pero sí que se piensa que el agua Y quizás alguno mini microbio Es posible que venga de un asteroide Eso sí Vale El agua sí Se cree con casi total seguridad De que el agua viene de algún asteroide con hielo Vale Que cayó y provocó las primeras lluvias Y quizás ya había ahí algún ser Cuando Pero yo sí que veo mucha fantasía No se puede descartar, ¿eh? Pero sí veo mucha fantasía En el hecho de que una civilización nos metiera aquí A mí me encanta la fantasía Y a veces pienso Imagínate un gran hermano En plan Hay un planeta Tope superior Que está viéndonos Como un gran hermano En plan Que han soltado Van con mascarillas ahora Diferentes civilizaciones Y dicen Y estos están atacando a estos Y estos no sé qué Hostia, vamos Vamos a soltarle un virus A ver cómo actúan Pum Hostia, no sé qué Mola esta teoría también, ¿eh? Un sims Un sims ¿Sabes los sims son estos? Los extraterrestres verdes Que estaban con el casco Y viéndolo todo Un poco Vamos ahora a ver esto Imagínate que hacían Que hacían predicciones Apuestas ahí En el mundo Claro, claro ¿2020 cómo será? Y en plan Hostia, tío Pues eso lo dije Y irán con coches voladores 2020 real Tik Tok O sea Las predicciones Porque a mí vendía En 2020 En plan Que yo ya estaba Con Imano Arias En Marte Y 2020 Directos en Twitch Quitándose la ropa O sea ¿Me habéis engañado? Hijos de puta ¿Dónde está el futuro Que yo veía en las películas? ¿Dónde está Blade Runner? Sí, sí Pero tío Por favor Lo pido Por favor Si sois los creadores Venid ya Y darnos algo Dadle caña a esto Hombre tío Es que eso Se ha ido mal el tiro Pues somos una mierda Es que lo pido No No